¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de regreso a Super Mario Odyssey para el Nintendo Switch En el capítulo pasado completamos el... ¿Cómo se llamaba este lugar? Ya ni me acuerdo Pero era el Reino Ribereño, creo Y ya habíamos conseguido suficientes, ajá, como dice Capi Las suficientes energilunas para el siguiente reino Que era... es uno de mis favoritos visualmente Es el Reino del Hielo, ajá El Reino del Hielo Y después vamos a ir al Reino... no sé qué cosa Algo de lava o algo así Porque lo que me gustaba de ese reino El que les digo de lava es que hay unas piedritas como de colores Se ve muy bonito Es uno de los niveles mejor hechos visualmente en este juego Pero aquí vamos con la Odyssey en el atardecer Está un poquito despintada la Odyssey Pero pues por lo que nos ha pasado en el camino, ¿verdad? No es nuestra culpa Parece que Bowser quiere hacer su brindis con la bebida evocadora ¡Qué boda tan bien organizada! ¿Por qué no aprovechamos para ver más sobre las habilidades durante el viaje? Consejo para viajeros Salto a Sotón Cuando quieras llegar más alto de lo que conseguirías con un salto sencillo Salta justo después de un azotón El salto a Sotón te dará el impulso que tanto necesitas Bueno, eso es todo Pronto llegaremos al Reino del Hielo Me da frío solo de ver las fotos Tienen una competencia muy importante Y el premio es un pastel, ni veo Ah, sí, es cierto Aquí es el pastel y la... La... no No, el vestido de bodas ya lo hicimos Ya, el vestido creo que ya había... Friolandia Qué nombre tan original Reino del Hielo No manches, nos va a dar un torsón aquí Regalo del ladrón de pasteles Ok, entonces déjenme pasar... Sí, como dice Capi ¡Qué frío! ¡Qué frío! Entonces... Ah, sí, no Le voy a dar un peor torsón a Mario No, vamos con nuestra ropita normal Ok Ahora sí Necesitamos 10 energilunas más Aquí Ah, monedas No veo nada Esto es para subir Ok Déjenme explorar por aquí abajo A ver si no se nos pierde algo Luego, así como es de tramposo el juego No, esto es para regresar a la Odyssey Ah, el agua está helada Ah, hay que salir antes de congelar No es cierto Aquí te puedes morir de hipotermia Con Mario Si caes al agua ¡Ay, Dios! Y justo cuando digo eso ¡Ah! 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 Ahí está Ok, entonces... En conclusión aquí no hay nada Vamos a seguir No, entras al agua, Mario A ver Ah, bueno, un checkpoint Una piedra Hay algo bajo la nieve, sí Pero quiero destrozar esta piedra primero Ok Además la música está muy de acuerdo a la época del año en la que estamos Es Navidad Friolandia Que es esta, esta es la pieza de arte Ok, monedukis Ya te vas, adiós No, ok ¿Por qué me corres? Chale ¿Todo que vengo a ayudarles? Qué grosero Ahí está Entrada a Friolandia Oh, 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 mías Bienvenido a Friolandia Oh, gracias Ahí está la tienda Pero ahorita ni siquiera voy a intentar comprar nada Porque no tenemos nada Hola El desperfecto se robó el premio de la carrera Nuestro pastel Niveo O Niveo, perdón Y encima cerró la entrada del circuito Necesitamos energilunas para poder abrirla ¿Cuántas necesitan? No puedo creer que hayamos perdido el pastel Niveo Mira, la aeronave de Bowser Nos quedamos y nuestro premio Oh, my God Ok, entonces Por lo que recuerdo aquí hay varios caminos No me acuerdo a dónde nos lleva cada uno Pero, pues, vamos a explorar Cueva del Viento Ay, Dios mío Ok, me estorban, muchachos Comper, 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 comper Cállate Eso, gracias Ay, Dios mío Ah, claro Gracias Fuera Fuera Gracias Sí, además Tienen sus gorros navideños No había visto Qué sádico es esto Mira, hay monedas ahí Pero esas como las agarro Barrera del Viento Ah, sí, ya Ok, esas monedas como Ah, pues con este menú Sí Gracias Voy a agarrar las monedas de acá Porque luego nos hacen falta Ay, más allá Mira, allá me iba a ir yo Estoy seguro de que hay algo más ¿Puedo soplar esta cosa otra vez? Sí, no hay algo aquí Allá arriba Tiene que haber algo allá arriba Estos son escalones Ok, no hay nada Ah, desapareció Ayúdame a cruzar, compadre Gracias Qué amable sujeto Eso lo hice a propósito Quería Quería demostrarles Qué es lo que pasa Cuando no miden bien sus altos Según yo quería atinarle al tubo Chale Ok Vamos a esto de acá Ok Caverna de los témpanos Ay Óyeme, óyeme, óyeme Tranquilo, tranquilo La ventaja de los goombas Es que Ay, 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 ay,ay, ay, 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 ay No se caen Cuatro No seas baboso, Mario Ey Torre esquiva, témpanos Ok, que más hay por aquí Ahí está la energía luna de aquel lado Ay, Dios mío Y... ajá Yes Mía, yes Con permiso Ya me voy Ok Entonces ahora faltan dos Barrera de carámbanos Lo que sea que eso signifique Y la otra puerta ya está Oh Había cuatro barreras Así que nos faltan dos, ¿no? Exacto Ahora hay que entrar aquí Ese tipo no nos quiere dejar pasar por allá Entonces Grieta hueca Ay, Dios mío Ay, me caía el agua Me caía el agua Ay, ay, ay No me había dado cuenta No hay nada aquí No Ay, Dios Ay, Dios No 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 te caigas al agua, Mario Ok Ok Ah, es acá Acá No, aquí, compañero Aquí, 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 aquí Thank you Ahí está Oh, my God Sí, me ha marido Está temblando Ah, interesante De esto no me acuerdo Ah, lo sabía Tesoro en el muro de hielo Mira, Mario estará gordito y todo lo que quieras Pero, qué habilidad, ¿eh? Woohoo Barrera del muro de hielo Ok Entonces ya nada más falta una Solo nos queda una barrera Pero Pues, ¿cuál? Porque ahora no me dejan pasar en ningún lado Es aquí, ¿no? Ah, sí puedo pasar Ah, ok Y yo todo, todo Ah, aquí ya entré Ah, 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 ah Ah, pero espera Espera, no, no, no Mario, Mario Hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí Ah, son monedas ¿Cuáles son las a las que ya entré entonces? Dios Los que están brillosas, ¿no? Yo creo Ya La montaña nevada Ok Ok, aquí no hay nada Ha Ay, Dios mío Ay Oh, oh Ahora, ¿quién? Tenemos el pastel Niveo El jefe es muy peculiar con los pasteles Por eso le conseguimos el mejor Es el Arguirucho Ajá No me acuerdo cómo se llama Dios Y luego Y luego Y luego así con Hielo Si llego Si, si llego Trágate eso Muérete ya Y espérate Ajá Lo sabía Aquí hay uno Eso es esperante Cómo te resbalas Así como no puedes correr normal Pero ya Barrera de la montaña nevada Entonces ya El circuito Tiene que estar abierto Ok Gran premio de Friolandia Yuppie Al circuito Sí En un momentito Nada más déjame ver Qué hay aquí Los souvenirs Son importantes Hola Bigotón Bienvenido Mira, si me alcanza Para la ropa Y para La estampa El tapete Vamos a comprarnos el traje Para Para armonizar Con el lugar En donde estamos Hace frío No quiero que a Mari Le dé un torsón Y Por supuesto Ah, se llama Shiveria Ok Entonces la estampita Para el recuerdo De la Odyssey Enseguida pego esto En la Odyssey Ok, muchas gracias Ahí está Ahora sí No nos va a dar Ningún torso Ni tú Dame esto Ya es tuyo Gracias De compras En Friolandia Listo Ahora Espérense Voy a comprar Voy a comprar Porque esto todavía No lo he comprado Y si nos alcanza Para El de la Famicom Traje a la moda Bueno, no, eso lo voy a comprar después Bye Ok, entonces Ahora sí Ahora sí Creo que esto es una carrera Circuito nevado Oli Oli La carrera no puede comenzar Sin todos los participantes Ok Que ganas de que empiece la carrera Oli Un corredor sigue dentro de la sala de espera ¿Qué le habrá pasado? Ah, no te preocupes Ahorita voy por él Ok, no hay nada en la nieve Y Mario por lo menos ya no está temblando Entonces ya Esto es nieve también, ¿verdad? Ay, Dios mío Vamos a ver si juntamos lo suficiente Para por lo menos comprar el tapete ese que tenían ahí No hay nada, ¿verdad? Hago esto porque me gusta cómo se ve esto Cuando limpiamos la nieve Pero ya A ver ¿Qué te pasa? Correr Yo me mareo de solo pensarlo Todos son mejores que yo No tengo ninguna oportunidad Si encontrar a alguien que corriera en mi lugar Estaría muy agradecido Ay, Dios mío Ok, yo lo haré Mario siempre le toca eso Así como de Si hubiera alguien que hiciera esto por mí Mario Así como de Ah, sí, no te preocupes Como tengo todo el tiempo yo Pero bueno Pues ya hablé con él ¿Qué? Pero ya hablé con él Voy a correr en su lugar O tenía que decirle Yo voy a correr en tu Ay, qué estupides O sea que me van a hacer subir otra vez por aquí Para hablar con ese men Y decirle Ah, no te preocupes Yo corro por ti Ah, claro Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por fin Ah, no por fin También puede comenzar la carrera El pastel nivio ha sido robado Así que tendremos que conformarnos con una multiluna como premio ¿Estás listo para correr? Como llevamos un tiempo sin celebrar ninguna carrera Empecemos calentando Ay, por favor No tengo tiempo que perder O sea, bueno ya Gran premio de Friolandia Circuito Nevado Segunda División Ándale pues Ok Ay, son tres vueltas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oye, no compañero ¿A dónde crees que vas? Ah, ja, ja No, 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 no Si se puede Si se puede Es muy fácil cortar camino, eh Oh, my God Oh, my God Ahí está ¡Rápido! Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Qué carrera Eres todo Un friolandés Supersónico Acepta esta multiluna Como premio Ok Gran premio de Friolandia ¡Listo! ¡Completado! Y mira Ya está Ya hay más luz Aquí afuera 139 Y ahora Hasta que les decía El reino de los fogones Ok Sí Ese es un nivel visualmente Muy bonito Ahí está La estampa de Shiveria Aquí hay dos moneditas Ahora Hay algo Hasta allá arriba Pero ¿Cómo llego hasta allá arriba? Hay unos pingüinitos Allá arriba Tal vez así Si puedo subir así No Entonces ¿Cómo llego hasta allá arriba? Hay algo allá arriba Pero bueno Voy a ir rápido A la tienda Por mi último souvenir Es que mira Hay muchas cosas Allá abajo No ¡Ah! Frío 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 ¡Hace frío! Ya Y bueno Entonces no Ahí Hay más monedas Pero Ah mira Hay más monedas Hay más monedas Carrera musical Carrera musical Carrera musical Por la nieve Y acabo de ver Ahí Frío 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 Oh Ay Dios Esto se hunde Esto se hunde Mira hay más cosas Bueno hay otra Otras cositas de estas Ah esta cosa Órale Ah Maldición No Ay Dios Mío Con el Con el Control del game Que yo es que ahí Dice agítalo Para atrapar más rápido Pero estoy agitando Esta cosa Y no hace nada A ver Ya vi otra Allá No Mario No te echó un clavado Ay no El conejo No 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 El conejo No Ay no Se muere el conejo Ok Ahora esto Que espera Ese estúpido Pescado Para Oh O sea Méndigo Méndigo Pescado Ahí ya Está prendiendo el tiempo Ahí no Y aquí hay otro Y aquí hay otro Pantapájaros Qué alegría Carrera Carrera tick tock Del hielo Uno O sea Que hay otra Dejame Por las monedas Que había visto Yo acá Por aquí Ahí está Ah Los pingüinos Vuelan aquí Y ahora Hey tú Tienes cara De que te gustan Los retos Te gusta caminar Porque a todos Nos gusta Pero pocos Se lo toman En serio Ahí es donde Entro yo Tengo un premio Para la persona Que supera Esta prueba Ah Why not Las reglas Son sencillas Camina por el suelo Siguiendo las flechas Y para poner algo De emoción Ah Este reto Es estúpido Ya me acordé Ay bueno Al menos Lo conseguí Hay uno Este era más fácil Porque era así como Un triángulo Pero hay uno En el desierto Que es un círculo Y es lo mismo De acá Y para ser Más interesante Las flechas Van a desaparecer En un rato Me tardé Horas Horas Con esa cosa Me faltan Dos piezas De la cosa Esta de la luna Pero donde están Ah mira No hay una entrada Tapada por la nieve De este lado O eso creo que es Ah hola Tooth Si 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 Ya dámela O sea Faltan dos Piezas De esta cosa Y no las veo En ningún lado Hmm Au Mira que hay otra Puerta Estoy encontrando Un buen de áreas Que no conocía Aquí en este juego Oh oh Ah no Casi No 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 Au Ah Ah No me hagas eso No me hagas eso No Ok Casi Casi Ok O sea Es difícil Controlar esta cosa Ah 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 ¿Por qué no brincaste, Mario? O sea, Mario, cuando yo aprieto a tu... Míralo. ¿Por qué de repente andas tan suicida, Mario? ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Oh, my God! Ok, ya vi otra. Por lo menos. Y falta una. No tengo idea. Ah, una semilla. Voy rápido a la tienda. Me falta mi tapete. Ok. Quiero el tapete, sí. Gracias. Y ahora... Por aquí creo que ya habíamos agarrado todo. Entonces no hay... No hay problema. Pero... ¿Cómo se llamaba el reino este? El que desbloqueamos apenitas ahorita. Ah, hay que traer la semilla. ¡Uuuh! Ok, ok. 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 No había agarrado la semilla porque no tenía idea de dónde había que ponerla. Pero ya, ya vi. ¡Oh, no! Ok. Ok, según yo ya me iba a ir, pero creo que no. Creo que hay algo más que hacer por aquí. Ay, qué asco. Ya me acuerdo de esto. Ah, eh, qué asco. ¿No vendan? Y aquí, aunqueatcher. Sí, hops. Ok. No estuvo tan mal. No, hijo de su madre Bueno, ya 145, es un número más bonito Dejen nada más pasar Ahí está mi tapete ya Bien acomodado Entonces vamos a ir ¿A qué baboso? Vamos a ir al reino... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el reino este? Bueno, el reino ese El fogonazo Pero si te gustó el reino De Friolandia, por favor dale like Favorito, suscríbete, deja un comentario Comparte el video con tus amigos Y nos vemos en el reino Como se llame, ya ni me acuerdo En el siguiente capítulo de Super Mario Odyssey Una vez más, gracias por ver Yo soy Mortal Abdi, cuídense, chao ¡Suscríbete al canal!